El siguiente video es patrocinado por WhoKeys, los mejores precios para licencias originales de Windows y Office y con el código PROFE escrito en mayúsculas, obtendrás un 25% de descuento. Realizas el pago con el método que tú quieras, esta serial te servirá para un computador ID por vida, finalmente licencias genuinas cuya activación es muy rápida y sencilla. Y por la serial que ellos te entregan, podrás actualizar tu Windows 10 a Windows 11 totalmente legal y gratuito, e incluso puedes comprobar si tu computador quedó activado de manera permanente. Para saber cómo hacer todo esto en el paso a paso, te dejo un tutorial en la descripción de este video. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Acá, el profe Juan Antonio, desde Arica, Chile. Te doy las gracias por estar en este video y la bienvenida al revisado de un tweak que nos llevamos esperando que aparezca ahí en iOS, creo que desde el primer año en que conocimos el iPhone, y es la posibilidad de estar cerrando todas las aplicaciones del multitareas, pero no tener que ir haciéndolo uno a una, sino que presionando un simple botón, todas desaparezcan. Para poder lograr esto, tu dispositivo necesita tener realizado el jailbreak, y en la descripción de este video te voy a estar dejando el tutorial para que lo hagas en tu dispositivo. Luego, tienes que estar ingresando a la aplicación con la cual tú instalas los tweaks, puede ser el gestor de paquetes de Zebra, en este caso, la demostración la haremos con Silio. Una vez que hayamos ingresado, esperamos a que todas las fuentes allí terminen de cargar, y luego simplemente tenemos que estarnos dirigiendo al buscador que está en la esquina inferior derecha, porque este tweak se encuentra acá, en la repo de Jabo. Esta repo ya viene instalada por defecto con todos los jailbreaks, así que simplemente vamos ahí abajo en el buscador y vamos a estar escribiendo el nombre de este tweak, y ahí lo vas a tener, Kill Background 13, en el día en el cual se grabó este video, va en la versión 1.0.9, si cuando tú lo vas a instalar hay una versión más avanzada, es mucho mejor para ti. Así que vamos a estar ingresando, este tweak tiene un precio que va a estar en la descripción de este video, y atento también porque se puede estar realizando un sorteo para que lo puedas estar obteniendo de forma gratuita, así que tocamos allí en el botón de obtener, luego le damos abajo allí en el banner, y presionando en confirmar, esperamos a que termine la descarga e instalación de este tweak, se habilita bajo el botón de realizar el Springboard, lo vamos a tocar y esperamos hasta que vuelva del Respring. Una vez que estemos en la pantalla de inicio, vamos a venir al icono de las configuraciones de iOS, y esperamos hasta que carguen, bueno, si quieres que tus ajustes se vean de esta manera, el tweak se llama One Settings, te voy a dejar ahí el revisado en la descripción, pero en fin, vamos a estar buscando ahora las configuraciones de Kill Background 13, y aquí lo vamos a tener. Si te das cuenta ahora cuando venimos al multitareas, ya aparece en la parte inferior derecha ese icono de la cruz, con presionarlo, de inmediato todas las aplicaciones del multitareas se van a estar cerrando, si quieres que ese botón aparezca a la izquierda, simplemente tenemos que estar marcando esta opción, y luego si te das cuenta, ahí apareció, lo cambias de lugar, va a depender donde sea más cómodo para ti simplemente. Ahora, también está la opción para que aparezca el botón mucho más grande, y cuando tú activas esto, si te das cuenta van a aparecer dos botones, tanto a la derecha como a la izquierda. Aunque esta opción de los botones grandes, como aparece allí, se ve mejor en un iPad que en un iPhone. Puedes estar cambiando este icono gris para que se vea un poco más claro, y va a lucir allí casi transparente, y también lo vas a poder estar viendo allí en el formato claro, que se ve un poco más chiquitito. Ahora, si colocamos el botón grande para darle mayor realce, y que lo veas con mayor claridad en el video, también está la opción del cráneo. ¿Qué es lo que es esto? Fíjate, tener esos botones que son, bueno, bastante elocuentes, te apuntan a que cuando los presiones, se van a estar cerrando las aplicaciones del multitareas. Y si no quieres tener los botones, también los puedes estar ocultando simplemente, y no van a estar apareciendo. Se va a ver mucho más limpia todo lo que es acá el multitasking. Ahora, sobre este botón, para estar cerrando las aplicaciones del multitareas, tú puedes estar cambiando el alto y el ancho, estarlo modificando. Por ejemplo, si vienes acá al alto, tienes que estar escogiendo simplemente de cuántos pixeles lo vas a querer estar teniendo, y lo mismo en el ancho. Si te das cuenta, son las mismas opciones. Yo lo tengo marcado ahí con el predeterminado. Creo que eso ya es más que suficiente. Ahora, la pregunta viene a ser, ¿cómo elimino las aplicaciones? Si ya desapareció este botón, está acá. También está la opción de estar deslizando hacia abajo alguna de las tarjetas, y simplemente haciendo este gesto, va a aparecer este botón de cerrar todas las aplicaciones, y obviamente al presionarlo, va a estar quitando todas allí del multitareas. Ahora, si antes de cerrar todas las aplicaciones, quieres un mensaje de confirmación, acá tú lo puedes desactivar o tenerlo activado. Ahora, si alguna aplicación no está cargando bien, y quieres estarla ocultando para que no se vea en el multitareas, esta es la opción que tienes que tener allí seleccionada. Ahora, si es que seguimos bajando, vamos a tener esta opción que nos dice qué tanto tenemos que estar deslizando hacia abajo la tarjeta. Por completo, deslizarla un poquito, para que se esté activando este gesto de que simplemente con deslizar hacia abajo, se van a eliminar todas. Ahora, también hay una lista blanca, las aplicaciones que tú no quieres que sean cerradas. Por ejemplo, si estás escuchando música o con cualquier tipo de aplicación, ya sea con Spotify, con YouTube Music, con Apple Music, teniendo activada esta opción, se van a cerrar todas las aplicaciones, menos la de la música. Si hay alguna aplicación que tú quieras tener allí en la lista blanca para que esta no sea eliminada, simplemente dejando presionada sobre la tarjeta, sobre la aplicación acá en el multitasking, la vas a estar ingresando. Y también tú puedes estarlas agregando de esta forma. Vienes ahí a aplicaciones excluidas, y tú le puedes estar diciendo, por ejemplo, no quiero que se cierre la calculadora cuando haga todo este gesto, no quiero que se cierre iCleaner, no quiero que se cierre, por ejemplo, acá Power Selector, no quiero que se cierre la de Uber. Tú selecciona las que quieres simplemente. También te da la opción acá de que en el multitareas, en el multitasking, estas aplicaciones que acabamos de excluir, simplemente no estén apareciendo allí. Ahora tenemos la opción acá de que cuando eliminamos las aplicaciones del multitarea, automáticamente va a salir el App Switcher, va a salir de esa ventana y te va a enviar allí a la pantalla de inicio. Ahora en la parte superior, ahí como en la barra de estado en el App Switcher, también aparecen algunos banners. Cuando entras al no molestar, cuando conectas los audífonos, si es que tú activas esta opción, todos esos banners no van a estar apareciendo en ese sector. Ahora también puedes añadir otro estilo de botones allí, el Legacy CC. Teniendo activada esta opción, acá sí nos pide que estemos realizando un Red Spring para que sean visibles. Ahora, ¿Dónde es que van a aparecer estos botones? En el centro de control. Luego tú los agregas como un módulo, como cualquier otro, para estar cerrando todas las aplicaciones desde el Control Center. Y bueno, si es que seguimos bajando ahí los ajustes, vamos a tener la opción de estar reiniciando los ajustes. Esto quiere decir estar quitando cualquier configuración que hayamos realizado y tener el tweak allí nuevecito como la primera vez que lo instalamos en nuestro dispositivo. Y bueno, vamos a hacer la prueba para ver que todo esté funcionando de manera correcta. Vamos a presionar ahí en alguno de estos botones y si te das cuenta, todo se cerró. Quedaron ahí algunas aplicaciones, obviamente las que yo dejé excluidas. para asegurarnos de que solamente estas sean las que queden allí abiertas. Y todos los agradecimientos, obviamente, al desarrollador, al creador, una leyenda del mundo del jailbreak, a Hechitazo, que te recomiendo, obviamente, que le estés siguiendo allí en su cuenta de Twitter, ya que esto también va a ser un requisito para que puedas estar optando a tener este tweak de forma totalmente gratuita y funcional para ti. Si quieres saber qué otras cosas puedes estar realizando con el jailbreak en tu dispositivo, luego que te suscribas y actives la campanita, te recomiendo que vengas acá al canal a la parte superior donde aparecen las listas de reproducción y estés ingresando a esta que dice Reviews de Tweaks y Aplicaciones. Y en su interior, vas a estar encontrando muchos otros videos donde te enseño cómo estar saliendo del aburrido iOS desbloqueando funciones que Apple te prohíbe y realizando un viaje al futuro gracias al jailbreak. Y eso sería todo por esta ocasión. Se despide ahora el profe Juan Antonio desde Arica, Chile. Te espero esta semana con otro video. Chao, chao.